ella es la sensación del bloque vamos a meterle al bloque pero recuerda ahora mismo darle a la campanita suscribirte al canal y compartir este contenido para que puedas aprovechar y compartir con toda tu gente todo lo que hacemos señores la gente activa te con el negro también que siempre tenga apoyo con nosotros aquí en fogarate y todo el edificio de lc television de verdad miren escuchen esta frase atención equipo dice tratar de lastimarme usando mi pasado en mi contra es como tratar de robar mi antigua casa ya no vivo ahí quién crees tú ana carolina que haya publicado esa frase no sé mi amor quién será un dos y tres coño ana debito desean que sea le saldrá en mi pico mata lluvia quién tú crees que haya publicado esa frase está hablando como de pasado y de cosas y que de que la dan atacando por su pasado yo es mujer o hombre no 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 adivina no te voy a decir el género está entre gaby de sangre y carolina aquí no ok piri quién tú crees que pueda ser que haya publicado esa frase esa frase me da como vice como que de jenny blanco quién tú crees que haya publicado esa frase amara señores responsablemente es que vi una foto de ella por ahí entonces esos ojos del carajo porque yo tengo que meter los ojos en mi celular señores yo tengo tres tú también todos tres no mi amor tú tienes cuatro yo tengo tres aquí lo barran tenemos tres la mujer tiene cuatro no lo pude evitar perdón está confundido tú tienes cuatro yo tres señores esta frase que les reitero de nuevo como dice tratar de lastimarme usando mi pasado en mi contra es como tratar de robar mi antigua casa ya no vivo ahí está buena es bye tamara martínez la buena es bye tamara tamara gente de dónde salió esa tamara dónde estás yo estoy aquí amor tamara quién está atacando es verdad tiene sentido porque ella ya no vive en el pasado exactamente tamara que quiere decir esa frase vamos quiere decir que si todo lo que me hablen a mí de cosas que yo haya hecho en el pasado no me afecta no me vengan a joder que dice que yo hablo del pasado a otra gente si le afecta a esa gente pues ya ellos a mí no me afecta y qué problema de ellos sí claro problema de ellos qué cosas del pasado tuyo de dónde afectan y que tú quieras que yo me ponga aquí a dilucidar del pasado no porque si no te afecta si tiene tiempo si no te afecta a ti no te afecta que te digan por ejemplo de que tú tuviste una relación con fulanito con fulanito no claro que no eso no te afecta en su momento se disfrutó y se gozó y ya eso pasó el fuerte no pero espérate el fuerte no es nada el calotito ay no sigan el fuerte espérate espérate tenemos tiempo va a sacar la lista no la lista no es tan larga lo que pasa es que cuando uno trabaja en los medios de comunicación y las cosas suenan tanto la gente como que lo ve mucho la lista no fue tan larga pero fue sonora 4 o 5 del medio no sonoro en general sonoro sonoro 2 3 3 3 3 oh cuál es el 3 adelante no ese no 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 fue nada no 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 pero eso se chismeó bastante mi amor se trató chocaron un besito y un vaso de agua no se le niega a nadie eso se trató tú sabes se trató pero no llegó a concluirse no se consumó por ciertas cosas muchos muchos sonidos no te puso como la canción de él porque lo que pasa es que el primer beso lo subió a twitter es verdad si entonces ahí inmediatamente si tú en un principio que te vio muy grande si tú en un principio como que publica cosas es muy difícil como que escuaje tú tienes que publicar después que ya que ya uno vaya lejos no le pusiste todo eso para adelante óyeme lo de este niño omega se supo él y yo tuvimos primero una generación de un año y pico después terminamos yo estuve a morir con otra gente y después volvimos y ahí fue que se supo coño pero se comió bueno ahí que se volvió de nuevo y callado y ahí fue que se supo y nadie sabía y se supo porque él fue a decirle a los dueños del circo si no si no se queda a ti sin saber porque no es como ahora que ahora te tiran una foto en cualquier lado es un beso grande que tú cargaste por mucho tiempo no hombre solo un beso es el pasado y usted se iba a restaurante público y a sitio público así tuyo es que no hay redes sociales no había redes sociales mira hace un tiempo se estaba usando no hace tanto mira hace un tiempo se estaba usando esta temática con las chicas que le gustaban como acompañar a los chicos a los paris tú fuiste a acompañarte a algún paris a todos a todos claro yo era como el tosicro del insuperable en serio claro yo llego a ir a destrear a todos lados pero espérate porque el tosicro está atrás en carao esperando que uno se le pase ah no yo estaba atrás bailando faja claro ustedes saben algo aquí somos varias generaciones de comunicadores los que vivimos viendo a comunicadoras destacarse los que entramos al medio y los que tienen más de 20 años en el medio aquí y los nuevecitos de paquete que son la piri y mata lluvia ¿qué sucede? una de las comunicadoras de larga data estuvo hoy al tanto en el edificio de Colombia Alcántara en una conversación y ella me mandaron un corte me parece muy interesante donde ella así como que revienta y dice toda esa gente que dice coño hay que sacarlo de los medios y ese tipo de cosas ¿quién dice? señores ¿quién dijo? espérate ¿quién dijo? entonces adivinen quién fue que lo dijo ustedes no se adivinan de las comunicadoras de larga data pero tú tienes como 40 adivinanzas sí estoy en adivinador coño tú tienes que hacer tu tarea señores nada más y nada menos que Evelina Rodríguez no García aquí no se puede hablar porque esa mujer entró a darle trompa a uno Evelina hay seguridad me abstengo del tema Evelina García vamos a escuchar como Evelina se refirió esta mañana hablando de que hay que cuidar ciertas cosas en los medios de comunicación tengo algún punto de acuerdo con ella así que escuchemos que todo el que diga tu coño que lo quiten de ahí es que esto el hablar es un arte es arte no es loca no es desubicar no es falta de formación no es falta de integridad no es para saber si lo sacan no es para saber si las mujeres están enfermas de todos los lados que todo eso sale es para cuidar una población que está ahí detrás que me está escuchando que me está viendo para aprender yo tengo que ser un plus para la sociedad y si no no tengo derecho a eso porque que por ahí me está viendo gente que dice ah mira pero Evelina Evelina era tenía este carácter y lo reconoció será que yo también tendría algo que reconocer ese es el impacto que tenemos que tener a través de una cámara mira tú sabes que ella mencionó algo ahí pero espérate todo el que digo un coño pero ella que hizo no lo hizo no lo dijo ella dijo no pero que ella dijo ella debió de decir un toño no mira yo te voy a decir algo los presentadores que he dado me tienen muy harta y azará mi mardita vida son patéticos ridículos esto es un negocio nosotros 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 no somos los culpables porque sabemos y tenemos la capacidad y el talento para adaptarnos a los nuevos tiempos y ustedes no lo pueden hacer no tienen el talento de hacerlo pero en estos tiempos esto es lo que vende y nosotros no estamos vendiendo o sea nosotros no somos escuela no estamos vendiendo que los muchachos se vengan a los pupitres no nosotros estamos entreteniendo y dándole al público lo que el público quiere no es culpa de nosotros ni de los productores es lo que el público está pidiendo y nosotros se lo estamos dando y ustedes no tienen la capacidad de hacerlo y la forma en la que ustedes se meten en la tómbola es criticando a uno es la única forma que tienen porque no tienen el talento para la nueva comunicación lo único que hacen es hablar bonito y eso pasó de moda ahora hay que meterle al bloque que puedo decirlo aquí porque mi jefe es el dueño de esa frase ahora hay que meterle al bloque ahora hay que dar resultado y ustedes o se adaptan o se quitan pero dejen de ser tan patéticos y tan ridículos oh my god Ana Carolina que te parecieron no ella dijo todo ya no pero yo lo que quiero es salgan mi amor salgan apagar televisor a tocar puerta que usted está viendo le cambia el televisor a la gente o sea en la calle usted le quita el celular espérate no 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 y bloquea bloquea el winnie eso es lo mínimo porque es la gente que lo está pidiendo tú sabes que me gusta de escucharlo para cada show hay consumidores diferentes también el que les gusta claro la forma de nosotros expresar los faranduleros expresivos hay un público y para lo que no le gusta hay otro tipo de programa lo que tiene que hacer el winnie es comprar par de pupitres y poner los niños aquí nosotros le damos clase y una pizarra azaroso que él ponga un programa para niños los domingos ya te ha puesto los del bloque me pasé me pasé te metió para el fin de semana atención no te haría mal esa idea hay un dolor dígame si me pasé no 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 para el fin de semana no te haría mal una idea el club del winnie un programa para los muchachos para los niños si hombre pero me gustaría escuchar a Ginny Blanco es el club del winnie si si es el club de hicha es el club del winnie y con ustedes el pañachito Cacueblo y viene claro y viene oye y viene y viene y viene y viene este programa son los mejores oye oye buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos mis amiguitos Cacuebloxitos no esto te imaginas de que luis de inversión payaso es de que que hermano es feo espera vamos a agregarle esto y el señor agua mata lluvia y viene luis y le dije toma esta naricita y este globito puede hacer una jirafa no puedes uuuh en serio loco miren 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 la naricita usted es un palomito usted es un palomito te pareciste a Patricia el de Boeponja trayendo el hilo de la memoria volviendo al corte de Evelina Jenny que te parecieron estas declaraciones de la experta comunicadora Evelina Evelina es mi amiga mira entiendo que si que ya tienes razón en algunas cosas es verdad que Tamara que no estamos aquí con unos pupitres para educar precisamente pero si como comunicadores ante este micrófono tenemos una responsabilidad y no podemos dejar que la verdadera comunicación que yo sé que tú la haces también porque eres una mujer muy preparada con mucho criterio comunicacional con mucho verbo que no eres una una ni una principiante ni una improvisada lo tienes Tamara ella tiene razón en algunas cosas no podemos dejar que esto se desvirtúe que esto se convierta en un desastre que esto realmente se pierda el norte de lo que estamos haciendo no podemos permitir eso hacer una comunicación moderna una comunicación actualizada pero manteniendo las bases y los principios que nosotros aprendimos antes de esta generación debemos mantener eso tratar de que eso no se pierda no a mí no tu opinión es tuya pero la vida es mía pero yo llegué a ver no recuerda el nombre de un viejito que tenía un programa en televisión que era más mal creado que nosotros y también cualquier cosa que yo digo por lo menos en mi caso yo tengo una voz muy tú sabes soy un poquito histriónica pero realmente yo no uso palabras yo no digo malas palabras ella puso un ejemplo y yo sé a que ella se refirió aquello de estar diciéndonos las enfermedades y la cosa señores bueno esa parte yo no la escuché eso nosotros entonces Piri que te merece la opinión de Evelina que me imagino tú no la conoces pero yo no lo digo señores que espérense para que Evelina no venga y me huele aquí yo no lo estoy diciendo todo lo que comenté anteriormente por Evelina es porque he visto y que ya se corté lo planeamos es porque he visto que se repite mucho en muchos comunicadores que están muertos que están en su casa que nadie se acuerda de ellos y salen a la palestra con ese tipo de comentarios ¿cuántas veces hemos visto eso? muchas veces muchas veces con lo mismo Piri ¿qué te parecieron las opiniones de Evelina García? Evelina ¿dónde queda la libre expresión? ¿dónde queda el respeto a como cada quien comunica? yo siento que si a ti no te gusta por ejemplo un programa donde dicen coño, maldito ese tipo de palabras o cena ella es lo que tiene que cambiar el programa y no escucharlo porque yo he escuchado a Jenny decir coño y lo dice normal o sea coño nada más pero no Jenny tú tienes Jenny ¿qué coño Tamara que te digo? la joya de la comunicación mata lluvia pero cada vez que Juan este me encuentra 3, 2, 1 y miramos a Ana que es lo que sale de la boca todito o sea señores son expresiones dominicanas netamente dominicanas nosotros estamos usando un léxico y un lenguaje bien digerible para el público y lamentablemente aunque esté un poco de acuerdo con lo que ella diga yo le doy la razón la razón al 100% a Tamara ¿por qué? porque el mayor ejemplo de lo que está diciendo Tamara está a la izquierda de ella que Jenny Blanco señores estos comunicadores viejos de la algadata no han sabido adaptarse a los tiempos modernos y quieren venir a culpar al lenguaje prosaico a las OS a los productores a que se opa no señores nada de esa vaina es simplemente que usted no gusta porque no tú el que agarra un micrófono y dice coño tiene la gracia para hacerlo y que la gente venga y se lo aplauda no tú el que agarra y coge un micrófono y dice 10 malas palabras nosotros vamos a venir a celebrárselo ahora si lo hace una Amelia si lo hace una Tamara si lo hace una persona que lo está diciendo bajo un contexto coherente y que le estamos entendiendo y lo estamos copiando entonces ahí sí se lo aplaudimos pero no quiera venir a decir como que para usted pegar hoy en día usted tiene que decir mala palabra obligado porque no es el caso hay mucha gente haciéndolo diciendo malas palabras de más y no le estamos copiando ni lo estamos reproduciendo estamos reproduciendo el qué el contenido que conecta y lamentablemente si usted viene de esos tiempos de la era prehistórica y no logró conectar que es en su casa hágase un té y acuérdese a dormir tú sabes que lo que está sucediendo con una generación y creo que con esto me voy a echar de enemigo dos o tres es que lo que ha pasado con la comunicación no es tanto el nivel de lengua un nivel de lengua coloquial o eso es es que se quitó eso lo quitaron lo de la pose las presentadoras de antes todas guardaban una pose gracias Michael aquí estamos sí en este programa que el día de hoy incluso yo conozco una presentadora que todavía cuando va a presentar presenta poéticamente gracias en el día de hoy estamos súper contentos porque entonces eso se quitó y eso se quitó yo me voy más lejos que a la gente le gustaba incluso en el tiempo de Jackie Núñez del Risco me acuerdo yo que la gente le gustaba eso poner ese programa para escuchar toda esta palabra rebuscada la gente hablando bonito eso era lo que a la gente le gustaba antes entiendes yo me voy más lejos todavía hay comunicadoras que cantan al presentar eso es terrible es que como es posible como es posible que en el 2024 todavía hay presentadoras que hablan cantado que hablan cantado por eso como es ay Dios ay Dios es que ahora no sé yo tengo una una hora que ya la presentaban voy a poner esto es un programa grande gracias Luigny hoy me siento súper contenta súper feliz porque el sol salió esta mañana y desde esta mañana yo estoy aquí presta para ustedes para estar en Luigny Corporan o sea eso lo hacían muchas de amor todavía lo hacen y lo hacen pero espérate es que yo agarro o sea me monté en una máquina del tiempo y estoy en 1980 porque no estoy entendiendo nada por eso yo quería usar a Jenny de objeto de ejemplo porque señores es una persona que se adaptó que se adaptó a los tiempos de ahora y no se ve vulgar ni nada y no usa mala palabra y no anda maldiciendo gente y como quiera está adaptada a los tiempos modernos y la gente la consume ¿por qué? porque hay que ser carismático hay que tener un talento y si usted no tiene talento y usted estaba antes ahí en ese sitial porque simplemente no había más gente que pone entonces ahora no quiere venir a quejarse de lo que están haciendo el trabajo exacto señores una cosa yo estoy preocupada ¿por qué? cuando cuando van a subir yo la conozco no quiero que se sienta ofendida no le estoy diciendo por ella y cuidado porque la gente se va con el corte y se quilla conmigo no suban ese corte no sé que lo suban ya lo suban espera ya lo suban permiso suban el corte Ana siempre manda a quitar los cortes suban el corte y que vayan a buscar y le ponen el hashtag la golpea a ultralive ahí está señores vamos a invitar a Evelina para acá ¿qué? pero muchachos el día vamos a invitarle ella viene mira tú sabes también que a Evelina le encanta el cocorro sí yo sé a Evelina le encanta el cocorro señores Evelina es de cabrera Evelina la traemos aquí hay que mandarla callar fácilmente de cabrera de nada aguanta si quieres oye mira si Evelina le coge el gustico a un programa como este no hay quien la saque sí ella puede ella puede además Evelina en el tiempo de antes ponga esto en el corte Evelina puede vamos a hacer un nuevo corte un nuevo corte Evelina en el tiempo de antes Evelina era el fogarate claro que sí ella es el fogarate oh espérense entonces por eso yo creo que tal vez se sacó del contexto lo que ella dice ok adelante porque como que no es coherente porque ella sí le metió al loco pero señores Anabel Alberto Anabel Alberto podría estar aquí muy bien en fogarate sin ningún tipo de problema y tú no la ves mal diciendo ni usando malas palabras pero que también no tiene nada que ver no tiene nada que ver que Jenny dice coño y se oye bonito pero yo lo digo me voy a vulgar es por esa voz de camionero que tú tienes coño Jenny no pero ya lo digo ahorita no ella se ve bonita no cuidado me gusta su voz de camionero me voy con esta cuando tú estabas en el cuarto con Omega y llamaban a la trabajadora ella sabía a quien le hablaba diablo y y y y y y y Gracias.